Tras un primer debate marcado por las interrupciones entre los dos candidatos, esta vez en Nashville, Trump y Biden serán sometidos a nuevas normas, lo que podría generar una discusión más ordenada, como nos dijo el analista político Gary West. El próximo debate debería ser más fluido porque la comisión de debate ya anunció que silenciará el micrófono del candidato contrario durante los dos minutos de respuesta que cada candidato da sobre cada uno de los temas, de modo que le permita al menos hacer su discurso y explicar su razonamiento. Entonces, cuando tengamos la discusión abierta, será interactiva y espero que haya interrupciones y controversias ahí, pero esperemos que no al alto nivel, como vimos en el primer debate. El presidente Donald Trump tildó como injusto el trato de la comisión bipartidista que organiza el debate y se adelantó a criticar a la moderadora por considerarla parcializada en cuanto a los temas. Sobre COVID-19, racismo, cambio climático, seguridad nacional, liderazgo y las familias estadounidenses, serán consultados los aspirantes. Biden quiere que la mayor parte del debate se centre en el coronavirus porque ese es su mejor tema. Quiero decir, por un margen de 3 a 1, los estadounidenses desaprueban la forma en que Trump ha manejado COVID. Trump, por el contrario, quiere dedicar todo el tiempo que pueda para hablar de economía. Argumentará que la economía ha regresado más rápido de lo que la gente anticipaba. Entonces, cuanto más se enfoque el debate en la economía, será beneficioso para el presidente Trump. Durante los 90 minutos de debate, el reto es alcanzar o superar los 73 millones de televidentes que siguieron el primer encuentro. Y la audiencia que buscan atraer los candidatos, según West, es clara. La clave son aquellas personas que simpatizan con su causa y realmente asegurarse de que emitan sus votos y quien obtenga la mayor participación, ese es el lado que va a ganar. Jorge Agobian, Voz de América, Washington.